Además de las bolsas stand up en stock, también podemos ofrecerles bolsas stand up con impresión personalizada en técnica de roto grabado hasta a 9 colores. Este es un ejemplo de una bolsa stand up con impresión personalizada. Esta bolsa, como podemos ver, no cuenta con ningún tipo de ventana, por lo que es una bolsa metalizada. Cuenta con zipper resellable y con muesca abre fácil. De acuerdo al diseño de su bolsa, esta puede tener ventana ovalada como en este caso. Esta bolsa cuenta con zipper, con muesca abre fácil y además cuenta con válvula desgasificadora para empacado de café. Otra opción disponible son las bolsas con un lado impreso y un lado transparente. Todo esto depende del diseño que usted desee imprimir. Esta bolsa cuenta con zipper resellable, muesca abre fácil y también con euroslot. Si usted lo desea, puede agregarle a su bolsa hasta troquelada que permite que el cliente tome de allí la bolsa y sea más fácil transportarla. En este caso, esta bolsa cuenta con zipper resellable, pero si usted desea que la bolsa no tenga zipper, nosotros también nos encontramos en capacidad de manufacturarla así. Esta bolsa también cuenta con una ventana transparente y es una bolsa no metalizada. Entre los acabados disponibles tenemos acabados brillantes y acabados mate. Además de eso, si usted desea combinación de ambos acabados, también nos encontramos en posibilidad de realizarlo. Estas bolsas cuentan con zipper resellable y si usted desea para el empacado de café, podemos agregarle válvula desgasificadora. Para mayor información acerca de los mínimos de pedido y precios de nuestras bolsas stand-up con impresión personalizada, por favor escríbanos a nuestro correo electrónico.